Una mujer tan hermosa, tan linda como una rosa Me mira solo una vez y no hace falta más Me expreso mis sentimientos, le digo ahí lo que siento Un momento de silencio y una sonrisa más Mujer hermosa, deja de pensar así No te das cuenta, estoy a punto de morir Déjame amarte como nadie te ha amado Déjame amarte porque estoy enamorado Pongo a expresarte lo que yo siento por vos Tanto en la cama como en alma y corazón Y si, princesa, a mí me encanta como sos En este frase te dedico mi canción Una mujer tan hermosa, tan linda como una rosa Me mira solo una vez y no hace falta más Le expreso mis sentimientos, le digo ahí lo que siento Un momento de silencio y una sonrisa más Una mujer tan hermosa, tan linda como una rosa Me mira solo una vez y no hace falta más Le expreso mis sentimientos, le digo ahí lo que siento Un momento de silencio y una sonrisa más Un mirado en el gatillo, cansado, fumado y también apiciado No hace falta tu amor, ya Necesito tu calor, nena Mujer hermosa, déjate pensar así No te das cuenta, estoy a punto de morir Déjame amarte como nadie te ha amado Déjame amarte porque estoy enamorado Pongo a expresarte lo que yo siento por vos Tanto en la cama como en alma y corazón No sé, princesa, a mí me encanta como sos En este flash te dedico mi canción Una mujer tan hermosa, tan linda como una rosa Me mira solo una vez y no hace falta más Le expreso mi sentimiento, le digo ahí lo que siento Un momento de silencio y una sonrisa más Mi mente piensa a ti, a cada instante Te digo amores en manos y simular que Mi corazón quiero entregarte, te anhelo, me enero Tú eres mi cielo, soy tú que estoy Ajá En otra dirección Nueva mente, ya Abriendo tu mente En otra dirección Diferentes Varias traducciones Chama el récord No, 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 no Gracias.